Esto es Biohacking con Christian Wolff, con Christian Wolff, solirradio.com, innovamos la comunicación. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Soy Christian Wolff y estás en Biohacking, el podcast donde conocerás temas que ayudan a tu salud, longevidad y calidad de vida. Y bueno, pues estamos otra vez aquí, aquí con ustedes, con un tema importante el día de hoy, un tema que me metí en broncas un poquito cuando lo pensé y dije, ya me había pasado con otro que era el del músculo y con este igual, porque pues es un tema que pensé que iba a estar fácil de explicar y ya cuando me metí a la ciencia, dices, ay caray, pues está medio complicado. Este tema es de grounding o earthing. En español es conexión a tierra, básicamente. Y como les digo, resultó ser un poquito complicado porque para hacerlo, para dártelo a entender más o menos bien, pues se necesita mucha ciencia como lo han comprobado. Pero bueno, el chiste es de que, o sea, antes de que digas, híjole, es muy hippie o muy tree hogger, porque eso es, que es el grounding, es básicamente quitarte los zapatos, irte al jardín, a la tierra, a la arena, si estás en el mar, en el mar, en el río, donde sea, estar descalzo. Entonces, pues sí, siempre ha sido un poquito complicado explicarlo, ¿no? Hasta los mismos expertos en el tema dicen, hombre, pues tengo 20 años tratando de, tratando de decirle a la gente los beneficios y como quiera siempre hay, pues hay gente que lo ve más, pues más como espiritual y cosas así. Hay gente que no le gusta eso, entonces como que se cierra en el momento de explicarlo. Pero bueno, quédate aquí para, para que, para que veas los beneficios y estos beneficios son explicados científicamente, hay estudios comprobados y, y bueno, pues es un, es un tema muy padre. Antes de empezar, ya a dar la explicación en sí, quiero saludar aquí al equipo de Soliradio, a mi tocayo, tocayazo, me disculpen, a mi tocayo, que siempre me ayuda aquí, siempre está, me gusta mucho verlo aquí en las mañanas cuando venimos a grabar, al Soli, que ahorita platiqué con él, muchas gracias Soli, ahí también estuvimos viendo algunas cosas para mejorar este podcast, para, para seguirle con muchas ganas y pues para ayudarte. También a Radio Real, Gonzalo Oliveros, un saludo por allá, espero que, que estén todos muy bien por allá. Y, y pues bueno, pues empezaremos con este tema complicadón. Es, es muy fácil para hacer, pero complicado para explicar, sí, para ver todos los beneficios. Entonces, eh, recuerden que aquí, en este podcast, pues lo que queremos es darte la mejor información, sí, la mejor información de salud, de longevidad, o sea, cosas que te ayuden y, pues varias cosas, aunque no sean del mainstream, en cuestión de, de, de lo que es la medicina tradicional, a donde van, pero tratarlo de hacer siempre con fundamentos, fundamentos científicos, no nada más de, de habladas, no, de, de que nuestros ancestros, los chamanes dicen que es bueno, no, eh, sin denostarlos, obviamente, pero, pero aquí el chiste es dar explicación con bases científicas. Entonces, eh, también hago un disclaimer, no soy doctor, no, no, no soy, eh, no soy científico, o sea, soy un, pues investigo estos temas y, eh, pues los investigo y también los comunico, no, soy comunicólogo en ese sentido y todo lo que hago, todo lo que investigo, lo hago para informarme a mí, para mejorarme a mí y para experimentarlo conmigo, primero, y después ya lo, ya lo informo, sí, a mí me han resultado todos estos temas de muy, o sea, han sido un cambio en mi vida impresionante, en el buen sentido y, pues también por eso tratamos de, pues de explicarlo y de, y de sacarlo a la luz. Entonces, bueno, dicho esto, ¿qué es el grounding? El grounding en sí es, como les dije, quitarse los zapatos, estar descalzo, irte al, irte a un jardín, a la tierra y estar ahí un rato, caminar ahí un rato, yo en lo particular, eh, sí creo mucho en este, en lo que es el grounding, sabía que era bueno, ahorita ya me puse a investigar un poquito más y vi más beneficios todavía y sobre todo la explicación del, del, del cómo se dan esos beneficios, sí, ya cuando me metí más a la ciencia, sí, sí está, pues complicado para explicarlos, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, lo más sencillo y básicamente a grandes rasgos, ¿no? Eh, trataré también de darles algo de información de, de dónde, eh, eh, algunos datos más bien de dónde sacar más información para que ustedes también puedan investigarlo, puedan estudiarlo, ya que es un tema que es totalmente gratis, o sea, es una actividad que es totalmente gratis y con unos beneficios impresionantes. Eh, según los estudios, esta, esta técnica del grounding, eh, ha ayudado a muchas personas, sí, a muchas personas que tenían, que tenían enfermedades que, que en su momento no, no le daban, o sea, no, no, no sabían qué era, eh, muchos eran de que casi terminal y, y pues los ayudó, ¿no? O sea, o sea, totalmente los ayudó esto y, pues parece que, pues parece increíble, pero sí, 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 sí hay documentados los, estos casos donde sí les ayuda. Entonces, eh, el grounding entra en contacto con la energía de la tierra, pero si yo lo, si yo lo digo así, no, no me refiero a, a una energía de, de que todos estamos conectados en este mundo y eso así, no, es como los cables de luz. Estamos conectados con la energía de la tierra, o sea, conectarnos con la energía de la tierra como conectas una casa a tierra, si cuando haces una instalación en tu casa, una instalación eléctrica, tiene que haber conexiones a tierra para que puedan, si hay, eh, en cierto momento una descarga eléctrica que se pueda ir por ahí y se descargue a tierra y se neutralice. Igual los pararrayos, por ejemplo, en los edificios, en las casas, en, en, en ciertas partes, eh, van conectado, ese pararrayo va conectado a tierra y, eh, eso es para que, por ejemplo, en una casa, si entra un rayo, no se vaya y destruya tus, tus aparatos eléctricos, electrónicos, sino que se vaya directo a la tierra y se neutralice. Eh, sobre todo en cuestión de rayos, por eso puse el ejemplo, es, los rayos es como se carga la tierra de iones negativos, si, de electrones. Entonces, ahí se dice que se neutraliza, pero se distribuye en toda la tierra, por eso la tierra tiene esa carga de negativa y de ahí viene el, el, el fundamento del por qué esto sirve, porque esa carga negativa, eh, es la que al momento de nosotros conectarnos a tierra, esos iones negativos, esos electrones, los vamos a absorber por nuestra piel. Ahora, dices tú, pues, ¿cómo? Eh, es medio raro. Recuerden que nosotros somos, somos unas baterías caminando, ¿no? O sea, estamos, somos componentes eléctricos, electrónicos, por así decirlo. Todo lo, lo que, lo que nosotros, por ejemplo, todas las nuestras señales de nuestro cerebro, a nuestros músculos, son por impulsos eléctricos. Entonces, estamos cargados de energía. Eh, somos, somos energía en sí, o sea, eh, nuestras células están pegadas por energía. Si nosotros nos, nos vamos en un microscopio hasta, hasta casi, pues, a los átomos, como somos, pues, estamos, estamos unidos por energía eléctrica, por electricidad. Entonces, de ahí viene el principio del por qué sirve el estar en contacto con la naturaleza. Entonces, espero que, que más o menos eso les, les ayude a, a empezar a hacerse una idea de por dónde vamos, ¿sí? No es nada, digamos, espiritual, que ayuda mucho para, en cuestiones de meditación, ahorita les digo también por qué. Eh, pero me estoy basando totalmente en lo científico, ¿sí? En lo, en lo que, en lo que, en lo que podemos estudiar, ver, y analizar, eh, y comprobar y medir, ¿sí? Básicamente, es la práctica de, de caminar descalzo sobre la tierra o el jardín. Ahora, ya en nuestros días, ya existen ciertos gadgets que nos pueden ayudar a aterrizarnos o a hacer grounding desde nuestra cama o desde nuestra oficina. Eh, entonces, pues, son cosas que, que son comprobadas ya, o sea, bueno, que ya son medidas, ¿no? Vi también, eh, durante mi estudio para este, para este tema, para este podcast, vi muchos ejemplos, ¿sí? Muchos ejemplos de gente que, que tenían un, un medidor de corriente, medidor de voltaje, de microvoltajes y hacían ciertos experimentos. Uno de ellos era, estando dentro de su casa, en su cama, empezó a medir su resistencia, digamos, o su, o, o, o las cargas que él tenía en su cuerpo. Y si hay formas de medirlo, es, es muy fácil, es, 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 digamos, con un multímetro más sensible, eh, medidores de, 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 de corriente que hay, para ver si hay, es más, hay aparatos para ver si hay, si, si el contacto de tu casa está aterrizado. Entonces, o sea, que está a tierra. Entonces, si hay forma, ¿no? Y ellos con ese, con esos aparatitos, empezaban a decir, por ejemplo, si yo estoy en mi casa con, con, con mis tenis adentro, o estoy arriba de mi cama, sin nada, me, me, me hago un, un conteo, pum, y le salía unos microvoltajes que tenían ahí. Digo, órale, pues ahora, ahí va, ando, ando medio cargado, digamos, de, de voltaje. Pero luego hacía más experimentos. Por ejemplo, acercó un ventilador, uno de ellos, un ventilador apagado, pero conectado, se lo acercó y empezó a subir ese, ese voltaje que tenía. Entonces, eh, pues empezó, y eso que no estaba conectado. Ahora, por ejemplo, eh, al calce que estoy viendo aquí a, aquí el equipo de Soliradio con un celular pegado a la oreja. Entonces, esos son microvoltajes que sí, que sí son medibles y, sobre todo, hay, hay otras, otras cosas que es el EMF, que es el electromagnetic field, que sobre todo con el Bluetooth, el celular y el Wi-Fi, pues empieza a cargar. Entonces, ahorita voy a hablar un poquito de eso. Fue al calce porque, porque vi aquí al, al equipo de Soliradio haciendo eso, cargándose el, el, la cabezota con, con microvoltajes. Por eso, al calce, rapidísimo. Un, eh, un hack, un tip para esto, equipo de Soliradio, para que me escuchen, utilicen, eh, audífonos conectados al celular, no Bluetooth. Los Bluetooth mandan, están mandando, entonces, conectados al celular directamente y el celular lejos. Entonces, ahí están alejándose por lo pronto del EMF, que es el electromagnetic field o campos electromagnéticos, ¿sí? Y de ahí siempre utilicenlo. Si no tienen o no lo pueden usar o pueden utilizar más bien el, el altavoz del celular. El altavoz del celular también es importante utilizarlo siempre que puedo, siempre que no hay problema con la conversación que tengo, yo lo utilizo en, en eso. Ahora, eso fue al calce, va, fue un, eso. Sí, siempre, siempre, de veras, porque, porque, porque estamos cargados en el, llegamos aquí y estamos llenos de, de Wi-Fi, ya está por todo el mundo. Eh, llegamos y llegamos a nuestra casa con el Wi-Fi, el modem, eh, las teles conectadas, el Bluetooth por todos lados, que si tengo Alexa, que si tengo, eh, el, el Chromecast, que si tengo todos los LEDs, entonces todo esto genera un, un electromagnetic field, que ya había hablado en otro episodio de, de, de él, y resulta ser también que nuestras ondas cerebrales, eh, me estoy saliendo un poquito del tema, pero ahorita regreso y van a ver por qué. Eh, esas ondas magnéticas interfieren con, con muchas de las frecuencias que nosotros, que nosotros estamos produciendo en nuestro cuerpo. Entonces, empezamos a pensar diferente, digamos, o sea, no, no estamos tan enfocados o queremos enfocarnos en algo y no podemos también porque tenemos esa, eh, pues esa variación en nuestras frecuencias de pensamiento. Entonces, eh, también para dormir, las frecuencias que son delta, hay hasta sonidos delta para, eh, para frecuencias para dormir un poquito mejor, pues todo esto lo estamos interrumpiendo. Por eso es importante, o como hack, es apagar también el modem de su casa o poner un timer en el modem para que en la noche, que nadie lo esté usando, que se apague, ¿no? El chiste es de que, eh, otra vez, ya volviendo un poquito al tema, de que los electromagnetic fields, el bluetooth, el wifi, también son microvoltajes que nos empezamos a cargar de ellos. El utilizar el celular pegado a la oreja, nos estamos cargando de, cargando de ciertos microvoltajes. Y tan importante es que les digo que el experimento que hizo este señor es mandar un, un, acercar un, un abanico, abanico así de piso, pero apagado, y le empezó a subir los microvoltajes en su cuerpo, él midiéndolo así en tiempo real. Y luego cuando lo prende, pum, se va para arriba, se dispara todavía más. Ahora, él tenía un tapete para hacer grounding. Y es lo que les digo, es que ya hay ciertos gadgets, hay hasta sábanas para hacer grounding, que ahorita voy a hablar de ellos, un poquito así rápido. Pero él se, se, se aterrizaba y pum, inmediatamente bajaban. Pero inmediatamente así, pum. Entonces, estos, estos voltajes, pues imagínense dentro de la casa, sí, como les dije, tienen el celular a un lado. Yo, por ejemplo, pues siempre duermo también con, con, con mi celular a un lado, sí. Yo sé que, que, que no es lo correcto, pero no me son cuestiones personales. Y, 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 y ahorita lo tengo que hacer. Entonces, con mayor razón, yo hago grounding. Y hago grounding todos los, todos los días que puedo, pero, pues, generalmente yo ando descalzo el, ¿qué serán? El 80% del tiempo de mi día, el 90% del tiempo de mi día, yo ando descalzo. Sí, eh, otra forma de, de hacer grounding es en el agua. Entonces, yo estoy en el agua, eh, el, el 40, 50% de mi día. Bueno, el, un poquito menos. Pero bueno, por ahí, pues, seis horas. Entonces, estoy en el agua diario. Entonces, eh, y sin tener nada eléctrico en un lado, porque no lo puedo tener, pues me electrocuto o lo he hecho, lo que, lo que tenga en un lado, ¿no? Entonces, eh, el hacer, el, 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 todas estas cargas que les digo, está la tele, los wifi, todo, el, o sea, todo junto. Si vive cerca de líneas, de líneas eléctricas, que todo mundo tenemos líneas eléctricas cerca. Eh, todos nos, nos va a empezar a cargar. Ahora, ¿en dónde viene el problema? El problema viene de que nosotros, cuando estamos cargados de esos microvoltajes, son protones generalmente. Los protones son positivos. Y lo que nosotros necesitamos para nuestro sistema inmune son los electrones negativos, cargas negativas, ¿ok? Entonces, si ustedes no creen que, que, que estamos así cargados, nada más, acuérdense cada vez que se dan un toque por el, por la energía estática, que van caminando y tras, y te dan un chingazo. Bueno, ese chingazo de, de electricidad, ese toque es una descarga, que estás descargando protones hacia, hacia donde esté, hacia donde esté aterrizado algo, ¿sí? Entonces, esa es una descarga que nosotros queremos hacer. Queremos deshacernos de los protones que, que, que tenemos de nuestras cargas, de nuestros microvoltajes, y es hacia tierra, ¿sí? Todos los aparatos eléctricos, por ejemplo, eh, si, si es el cable, eh, la televisión por cable, necesita tener aterrizado eso, porque si no hay mucha estática, eh, no se ve bien, las computadoras, todo, te puede empezar a fallar, se puede empezar a, a crashar la, la compu, eh, a congelar. Entonces, eh, es necesario esa descarga. Ahora, ¿qué hace, qué hace lo, la, la tierra a nosotros? Nos carga de electrones. Esa carga de electrones es, eh, y se hace casi inmediatamente, pero pues entre más tiempo mejor, ¿no? O sea, para, para, para poner más, más, eh, para cargarnos bien de electrones. Y, y, como les digo, eso, a través de los pies, necesita ser a través de los pies, eh, así, directo, una conexión directa a tierra, porque si no, 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 no funciona correctamente. Ahora, eh, ya una vez cargados de, de, de electrones, de iones negativos, básicamente son antioxidantes, ¿sí? Eso es lo que nos va a ayudar a muchas de las cosas que les voy a decir ahorita, que te voy a decir ahorita, no te vayas, voy a un corte, eh, para empezar ya con los beneficios, yo un poquito más la explicación de cómo funciona el sistema inmune en esta, pues en este proceso de, de grounding, ¿ok? Entonces, no te me vayas, ahorita regreso. Ajuste de tiempo, un concepto creado y dirigido por Jorge Torres Bernal, El Soli, producido por los pioneros del podcast En La Laguna, SoliRadio.com. Ajuste de tiempo, se transmitió al aire por primera vez en 2020, con el objetivo de conocer y compartir experiencias de mujeres y hombres líderes de opinión, a nivel local, regional y nacional, intentando pasar de lo superficial a lo interno. ADT se posicionó en su año de estreno como uno de los 100 podcasts más escuchados de Spotify en México. SoliRadio.com, la casa del podcast en la comarca lagunera. Bueno, ya estamos de regreso. Aquí gracias por, por esperar y checar todo lo que tenemos que ofrecer aquí en SoliRadio, eh, para que, para que lo compartan, para que se entretengan, eh, para que aprendan cosas nuevas. Eh, recuerden que también, pues esto se hace con el corazón, ¿no? Es para, para, para poder, pues para poder mejorar nuestro mundo y nuestro entorno. Así es como yo lo quiero ver, eh, así es como yo, yo me, cuando me despierto y vengo a todo esto, cuando lo preparo, ese es mi objetivo. La verdad es ayudar, compartir, que la gente se sienta bien, que la gente se sienta con energía, que todo salga para arriba, ¿no? Entonces, eh, chequen todo, eh, todos aquí en SoliRadio trabajamos para eso. Entonces, chequen, chequen el contenido. Y el día de hoy estoy en lo mismo, ¿no? Estoy tratando de darles un tema, de explicarles un tema que puede ser de diferencia abismal en su, en su salud, en su calidad de vida, en su longevidad. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con bajar la inflamación del cuerpo, ¿sí? La inflamación es la, es la, eh, pues la raíz de todas las itis, ¿sí? De todas, todas las itis son inflamación, artritis, eh, rinitis, artritis, bueno, de todas las itis, sinusitis, bueno. Entonces, eh, este tema es el grounding, que es, literalmente, quítate los zapatos, los calcetines y ponte en el, en el, en el césped, sacate, jardín, grama, como le quieran llamar en los diferentes, en las diferentes partes del mundo, o en la tierra, o si vives en el mar, o sea, cerca del mar, en la costa, pues está padrísimo, porque, pues en la arena, eh, en el mar, así en la orilla, con el agua, wow, o sea, estás hecho, ¿no? Y la, además por, por la, por la sal también, y bueno, tienes, tienes de todo ahí, eh, muchos beneficios, si vives cerca de un río, de un lago, pues también, padrísimo. Pero no, no necesitas, si tienes tantito, tantito jardín en tu, en tu casa, utilízalo, si tienes un parche de tierra, utilízalo, ve ahí. Eh, en los estudios, eh, en, bueno, varios de los casos que vi es de que en un colegio de Estados Unidos tenían varios niños, eh, muchos con, con autismo, o sea, varios con autismo, y en, en caso en particular uno que tenía un alumno con autismo, le duraba 10 segundos, o sea, no podía durar más de 10 segundos, eh, ahí sentado, eh, poniendo atención o haciendo algo, o sea, súper, súper inquieto, y generalmente se salía mucho, o quería salirse mucho, y se salía a un jardín, y se quedaba un poquito así más quieto, ¿no? Entonces la maestra se dio cuenta y pidió que le ayudaran a una investigación al respecto poniendo un tapete de grounding, uno de los, de los gadgets que les digo que es que, que ya pueden adquirir y hacer tierra, aunque no estén en la, en el, en el jardín, y dice que fue impresionante porque literalmente no podían mantenerlo más de 10 segundos. Cuando se estuvo ahí, estuvo siete minutos sin parar, aprendiendo, y además poniendo atención. Entonces, eh, ya están poniendo aulas para grounding. Eh, en el, otra de las escuelas también era que hay niños, que el que dice niños problema, que le dicen los runners, los corredores, porque pues se salían corriendo, y luego todos los maestros y todo, o sea, activan una alarma para buscarlo, ¿no? Entonces ya todos lo encuentran, y generalmente se empezaron a dar cuenta que siempre todos los corredores se iban, y se iban un pedacito de jardín que tenían. Entonces también están haciendo las salas grounding para eso. A lo que voy, a que ya están la, la, la gente común y corriente estudiando, aunque no sean científicos, pero estudiando la forma de implementar esto para ir mejorando en su trabajo, ¿sí? Ahora, eh, me voy, me voy a ir un poquito ya más científico. Voy a explicar el por qué funciona, ¿sí? Y de todo esto, antes que nada, les voy a decir que tiene 20, 20 estudios publicados, pero peer review, reviewed. ¿Qué significa esto? O sea, al momento de que un científico médico hace un estudio y lo quiere publicar y lo quiere hacer peer review, es de que se lo manda a sus, eh, a sus colegas o a doctores que tengan que ver con el tema, a que lo revisen, lo analicen, lo estudien y digan su opinión. Entonces, si ese estudio resulta ser válido, después de que lo revisen otros expertos, se publica. Entonces, ese es el peer review, ¿sí? De que no está inventando, de que no está, o sea, de que hay evidencia suficiente de que lo que está diciendo y lo que los estudios que están poniendo, si se hicieron y si son reales, ¿sí? Como notariado, digamos, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay 20 estudios que comprueban esto. Ahora, bueno, en distintos, en distintas cosas en las que ha funcionado. Principalmente porque funciona. Entonces, voy a hasta leer un poquito para no, para no equivocarme, o sea, para poderlo, para poderlo explicar de forma correcta, ¿sí? Ahora, empezamos con el, el, la proteína más abundante del cuerpo son los, o sea, el bloque de construcción es el colágeno y este colágeno es lo que, lo que, lo que junta, o sea, los bloques de construcción de nuestros tejidos, ¿sí? Ahora, ese, ese colágeno, esa proteína, está embebida en un gel, ¿no? No sé el nombre del gel, pero, o sea, bueno, pues, en una especie de, de gel, que es lo que lo mantiene, ¿no? Ese gel tiene una, una superficie, pues, impresionantemente grande, ¿no? Y ese gel absorbe electrones y los guarda para soltarlos cuando tienes una lesión principalmente, ¿sí? Entonces, ahí es donde cuando nosotros hacemos grounding, nos cargamos de iones negativos, que son los electrones, o sea, ahí los vamos guardando. Ahora, ¿por qué empieza la inflamación en sí? La inflamación es producida por unos que se llaman neutrofilios, que son glóbulos blancos, y en donde tienes un, y donde tienes una célula dañada, estos glóbulos blancos encapsulan a la célula dañada y sueltan oxígeno reactivo, que arranca los electrones de la célula dañada y la destruyen, ¿sí? Así, y así es como limpian, o sea, así es como, como limpian la zona dañada. El problema de eso es de que, bueno, atacan los virus y bacterias y el único problema es de que a veces quedan, que se llaman los radicales libres, que son estos glóbulos blancos, estos neutrofilios, que quedan ahí libres, ¿sí? Ahora, de ahí esos neutrofilios, si no hay electrones alrededor para juntarse, o sea, para adquirir esos electrones, para juntarse con ellos, entonces va a ir a buscar electrones de células sanas y le va a hacer lo mismo que si fueran células malas. Entonces va a destruir células buenas quitándole los electrones. Entonces ahí viene nuestra reserva de electrones, ahí es donde se usa nuestra reserva de electrones para eliminar esos neutrofilios que están libres. Entonces, al momento de que estos neutrofilios o estos glóbulos blancos empiezan a dañar otras células, se hace una reacción en cadena porque detonan más glóbulos blancos, destruyen células buenas, quedan radicales libres, ¿sí? Sí, entonces son los neutrofilios que no pudieron agarrar electrones y agarran demás células buenas. Esto hace una inflamación crónica, una inflamación en nuestro cuerpo, por eso es las células inflamadas, es eso, o sea, es una inflamación debido a los glóbulos blancos que están atacando. Entonces nosotros, cuando tenemos una buena reserva de electrones, llegan, lo sueltan para eliminar y neutralizar esos glóbulos blancos que están haciendo destrozos en nuestro cuerpo, ¿sí? Y de ahí empieza a bajar la inflamación. Esa es una explicación, pues a grandes rasgos, ¿no? Y más, digo, científica a grandes rasgos se explica rápido, pero hay muchos componentes en esto que también es difícil de entender. Pero lo que quería decir es, o sea, lo que quiero que te des cuenta es de que sí hay una explicación científica del por qué funciona, ¿no? Y además es una explicación que de los estudios que han hecho está verificada, está analizada, hay resultados y hay evidencia física, evidencia matemática que se puede revisar de esto. Entonces, pues bueno, de ahí empieza. Otra de las cosas que mejora es la fluidez en la sangre. Otros estudios que ponían, le están checando la sangre en medio de un microscopio de cómo fluye en las venas. Y de alguien, el que estudiaron era una persona de 42 años, hombre de 42 años, sin muchos problemas de salud. Y lo estudiaron, pum, y se veía la sangre fluir así, así lentona, ¿no? Y nomás le prendían al, o sea, lo conectaban a tierra y pum, y se separaban sus, los glóbulos, digamos, se separaban y empezaba a fluir a madres. Entonces, lo volvían a apagar y otra vez empezaba a ser más lenta. ¿Y qué es lo que pasa con esto? La explicación es de que las células están, o sea, tienen cargas eléctricas. Al momento de aterrizarlas, se cargan por cargas más, por cargas negativas, se empiezan a repeler esas células, entonces no se pueden juntar, entonces fluyen muy bien. Entonces, todo eso para cuestiones de hipertensión, para cuestiones de coágulos en la sangre, pues es buenísimo que se separen, que no se puedan juntar. Entonces, eliminan problemas cardiovasculares. Uno de los que estaba haciendo esos estudios es un cardiólogo que ya es famoso en Estados Unidos, bueno, es líder de opinión a nivel mundial. Se llama Steven Sinatra, que es el de los que más estudios han hecho en cuestiones de patologías del corazón y la relación que tiene el grounding con las patologías del corazón. Él básicamente dice, todas las cardiopatías, o sea, todos los problemas de corazón vienen de inflamación. Entonces, si yo elimino la inflamación, elimino los problemas del corazón, así literal. Entonces, él ha visto mucho progreso y muchas cosas que se han beneficiado con el grounding. Otro, bueno, ahorita les digo de otra persona, que es Clive Over, que también un poquito de su historia. Pero, por lo pronto, pues uno de los principales beneficios es que reduce la inflamación. Otro, que hace más fluida. Reduce la inflamación por el concepto que les dije ahorita de los radicales libres. Hinkle, hace más fluida la sangre. Entonces, también eso te ayuda hasta a oxigenar más tu cuerpo. O sea, te aliviana bien cañón. Y además, te puedes enfocar mucho mejor, porque tu sistema circulatorio llega al cerebro. Entonces, el cerebro, recuerden que también es puras pulsaciones eléctricas. Y con buena oxigenación, mejores pulsaciones eléctricas, con menos inflamación, pues va a mejorar mejor tu cerebro, definitivamente. Incrementa la energía celular. Eso es la mitocondria. Son las fabriquitas de energía que tenemos dentro de cada célula. Son unas fabriquitas allá dentro de la célula. De ahí genera ATP. El ATP es adenosine trifosfato. Esa es básicamente la medida de energía, ¿no? O sea, lo que nos da energía en sí para eso. Entonces, al momento de estar con mayor carga negativa de iones, aumenta tu densidad mitocondrial. Entonces, puedes tener mucha más energía. Y esta es otra de las cosas. También la respiración. Varias respiraciones, como la de Wim Hof, aumenta tu densidad mitocondrial. El ayuno intermitente aumenta tu densidad mitocondrial. Los baños de agua fría aumentan tu densidad mitocondrial. Por eso te sientes con más energía, porque literalmente tienes más. Y esto también. Ahora, prevención de enfermedades. Previene enfermedades sobre todo de las autoinmunes y las causadas por inflamación. Aquí, cuando estaba viendo lo de las enfermedades autoinmunes, es una persona, otro doctor, no recuerdo el nombre, pero este doctor que estudia enfermedades autoinmunes, precisamente él decía que el zapato, bueno, de hecho tenía la misma opinión que Steven Sinatra, que el zapato es el peor invento del hombre. O sea, lo que más daño le ha hecho al hombre. Y eso también coincide mucho con el autor del libro de... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, el chiste es del que cuando hice el episodio de caminar descalzo, que también dice, oye, en cuestión de longevidad nos está matando esto porque no nos estamos equilibrando bien. Las articulaciones del pie se están dañando, etcétera, etcétera, se nos está deformando el pie. Él también decía lo mismo. Entonces, ya son dos personas con dos diferentes objetivos o con dos diferentes visiones de la salud, de la longevidad, que están diciendo del mismo invento que fue el zapato. Pero aquí, el chiste de lo que él decía, de Steven Sinatra y este doctor que no recuerdo el nombre, es porque la suela sintética nos aísla por completo. El de Barefoot, el de Viva Barefoot, él decía que porque estamos... porque todas las señales que nos está dando nuestro pie hacia nuestro cerebro nos están dando porque siempre tenemos la misma señal, la misma señal que es la goma. Este señor, Steven Sinatra y el otro doctor, dicen que es porque nos está aislando de poder descargar los microvoltajes y de cargarnos con iones negativos, con los electrones. Entonces, los dos llegaron a la misma conclusión, que los zapatos son una mugre, que es el peor invento del hombre, ¿no? Entonces, enfermedades autoinmunes, sanación de lesiones. La sanación de lesiones, ¿por qué? Porque si no estamos inflamados, todo nuestro sistema inmune, todo nuestro sistema de reparación no está siendo utilizado en otras cosas, sino se va directito a un área que está inflamada por el chingazo, o por raspón, o por lo que sea. Pero ya nada más se va a dedicar a arreglar eso. Entonces, hay estudios demostrados, sobre todo en competidores del Tour de France. Un coach del Tour de France estaba haciendo esto en sus ciclistas lesionados. Él los ponía a hacer grounding. Entonces, se recuperaban más rápido. Los empezaron a estudiar y resultó ser que era cierto. Entonces, en la sanación de lesiones también. Bien, de hecho, te recomiendan estar 15 minutos antes de una prueba muy cañona, recargarte de electrones y así tener una recuperación mejor, mayor energía para tu prueba. Entonces, bueno, eso es parte de las cosas que se han visto, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer el grounding? Es muy fácil. Quítate los zapatos, quítate los calcetines. También hicieron pruebas en cuestión de los calcetines, porque decían, bueno, ¿cómo le hago si está muy frío afuera, no? O sea, en países donde los inviernos sí son cabrones, o sea, de que si sales descalzo, pues se te van a congelar los dedos y se te van a caer. Entonces, pues empezaron a hacer pruebas de lo que había que hacer, de lo que había que hacer. Entonces, sí, con calcetines, sí, con varias, pues con varios elementos, ¿no? Y no, los calcetines no jalan ni de lana, ni de algodón, ni nada de eso. El chiste es, antes, para lugares que si eran muy fríos, zapatos de cuero, el cuero lograba hacer algo, pero sobre todo necesitaba algo de humedad también para poder hacer esa conexión. Entonces, bueno, pues mínimo en tu casa poner un pedacito de, que tengas un pedacito conectado, o puedes hacer tú mismo tu tapete de grounding. Ese ya es consejo personal. Pones un cable que vaya conectado a una parte de la tierra, afuera de tu casa, con un cable conectado ahí, y a un tapete le pones cinta de ducto, pero de la metálica, o lo pones una serie de cables ahí tendidos, y ahí te paras un rato, ¿no? Que eso, pues cuando haga mucho frío lo puedes hacer aquí en la laguna donde estamos, pues no, o sea, siempre puedes salir a estar ahí afuera un rato. No se te van a caer los dedos por congelado aquí. Chance cuando fue el febrero, en el febrero negro, que le dicen que mató a todos los árboles. Pero nada, estuvimos a menos 10. Entonces, no, no se preocupen. Ahí sí pueden estar algunos minutos afuera de su casa. Entonces, bueno, esa es la forma. También si se meten a un río, en el agua, también se puede. Y utilizar las sábanas para hacer grounding, los mats para hacer grounding. Los mats son muy buenos porque se ponen abajo de tu escritorio, donde estés, no, de sentarte en el suelo, descalzo, en el tapetito para que hagas un grounding bueno. Bueno, entonces, el tema es, lo principal de esta plática, de este episodio, es que son soluciones muy sencillas, probadas por la ciencia, que tienen beneficios innumerables. Entonces, pueden ver una película que está en YouTube. La busqué en otros lados, en Prime, en Netflix, y eso no está. Que eso me hace generar también algunas preguntas. Porque este doctor que hablaba de las enfermedades autoinmunes, que fue el peor invento de los zapatos, él daba una explicación a su modo de ver las cosas, del por qué no se daba más a conocer todo esto. Y básicamente es igual que las otras soluciones, que puede sonar como teoría de conspiración, pero pues ya son muchas opiniones diferentes de muchos expertos, como el doctor Jason Fong, que es nefrólogo, que estudia el riñón, de Thomas Siegfried, que estudia el cáncer, la dieta keto en cáncer. Doctor Eric Berg, que también trabaja con cuestión del ayuno intermitente. Y bueno, que son líderes de opinión a nivel mundial, que dicen lo mismo. Lo que pasa es que ya está tan metido aquí la cuestión del capitalismo, de ganar dinero, que es bien difícil proponer una solución gratis para algo que está dejando millones, o sea, para hacerle competencia a algo que deja millones, billones, billones de dólares. Entonces, pues ya es cuestión de nosotros, de ver si seguimos en el mainstream o vemos este tipo de soluciones que, pues básicamente son gratis. Se requiere un poquito de disciplina, sí, de estar saliendo a tu casa a 20 minutos, sí. Yo tengo, por mis horarios, yo estoy agradecido de cómo va ahorita mi vida, porque yo trabajo, pues trabajo en las tardes principalmente. O sea, en las tardes sí me tengo que desconectar hasta del celular de todo, en un 80%, ¿no? Tengo que meter mi celular en una bolsa, dejarlo a un lado y nada más, si me habla alguien que vea que es urgente o algo, contesto. Pero si no, no, ni WhatsApp ni nada. Entonces, por ese sentido, agradezco porque tengo que estar mucho en el presente, que trabajo con niños chiquitos y pues trabajo en el agua y me da oportunidad de, al momento de hacer ejercicio, hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿sí? Yo hago ejercicio sin playera en el sol a las 12 del día, en el jardín descalzo, entonces ahí mato varios pájaros de un tiro. Estoy haciendo grounding mientras entreno, entreno, ¿sí? Entonces estoy haciendo ejercicio, estoy promoviendo el autofagia por el ejercicio, estoy promoviendo mi hormona del crecimiento por el ejercicio, estoy promoviendo la hormona del crecimiento por el ayuno intermitente, porque yo no, o sea, yo hasta las 2 de la tarde como. Y pues me estoy desinflamando por medio del grounding, estoy adquiriendo vitamina D y todos los beneficios que tiene del sol. Estoy dando mi... Total, yo lo puedo hacer, pero ustedes busquen, tú que me estás escuchando, busca la forma de hacerlo. En la mañana levántate, ve el sol, eso también, eso yo lo hago también. Me tomo mi café en la mañana viendo el sol, mientras... En el momento en que puedo también. Y es una tacita y vámonos a darle, o sea, tampoco no me quedo ahí media hora contemplando el sol. No, es nada más verlo unos minutos, 5, 10 minutos. Y ya con eso regulas tu ciclo circadiano, con eso vas a dormir mejor. Ahora, si tú te cargas y haces grounding antes de dormir, si no tienes una sabana de hacer grounding antes de dormir, también genera muchísimo beneficio, porque estás menos desinflamado al momento de dormir. Vas a tener mucho mejor conexiones neuronales. Se va... Tus procesos de recuperación en el sueño van a ser mejores. Entonces, es un gran tema, es un gran tip, es un gran hack, biohack. No es para nada hippie ni cosas así. Es totalmente comprobado. Entonces, háganlo. Se van a sentir... Es más, ya lo han hecho. Cuando salen al jardín y descalzos de vez en cuando, chéquense cómo se siente luego la tranquilidad. Para los que tienen ansiedad y depresión, son terapias de hacer grounding también. Por lo mismo, porque bajan las... Las conexiones eléctricas son diferentes. Entonces, la inflamación baja, por lo tanto, te va a un sistema simpático, no parasimpático, y eso te reduce el cortisol. Eso reduce la resistencia al insul. Bueno, todos los beneficios, tocayo. Entonces, hay que quitarse los zapatos y andar en el... O sea, ahora, ¿cuánto tiempo lo van a hacer? Quince minutos al día. Quince minutos al día vayan afuera y ya con eso van a empezar a ver los beneficios. Todas estas personas que yo cito aquí... Ah, Client Over. Es otra de las personas que les iba a decir. Client Over es el que hizo The Earthing Movie. Chéquenla en YouTube. The Earthing Movie. Es que por el tema del grounding es más popular, pero earthing también de hacer tierra. O sea, Earthing. Y pues también que conozcan su historia. Él trabajó para telecomunicaciones y de ahí se dio cuenta. Él es de los primeros promotores, de los primeros que se dio cuenta. Él se empezó a dar cuenta de cómo mejoró su sueño una noche después de hacer varias cosas, porque él trabajaba en telecomunicaciones. Sabía de conexiones, sabía de hacer tierra. Entonces, empezó a mejorar, convenció a doctores que hicieran estudios. Los estudios resultaron totalmente positivos. De eso se fue haciendo una bola de nieve, porque empezaron ya más médicos a estudiarlo, más médicos a interesarse en el tema, y después se fueron a más científicos interesados en el tema. Y ahorita hay todos esos estudios relacionados con esto. ¿Sí? Todos los estudios también los pueden checar en internet. Hay una infinidad de lugares donde pueden haber estos estudios. Entonces, les dejo ya con este hack. 15 minutos al día en un jardín, donde sea. Y pues recuerden, quiérense, cuídense, actívense, y sean agradecidos. Y se agradecen con los pies en la tierra mejor. Entonces, nos vemos en el próximo capítulo de este episodio, de este podcast de Biohacking. Y recuerden, editen todo lo que sea eléctrico también. Ya me voy, porque si no, aquí les sigo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Compartan. Hasta luego. ¡Suscríbete en Spotify! ¡Sintoniza tus ideas! ¡Suscríbete en Spotify! ¡Suscríbete en Spotify!